Ya no quiero que nadie Me pregunte por ella Yo quiero olvidarla Por favor, comprenda Ha dejado verlos Que me hacen daño Ha dejado en mí Un amor de ella Mejor con dinero Sirve más tequila Lléname esas copas Que quiero tomar Brindemos amigos De mi triste vida Dijo que me quisiera Y después me dijo adiós Es ella la causa De mi triste vida Dijo que me amaba Dijo que me amaba Dijo que me amaba Y me abandonó Pero no quiero Año De mi triste vida Me�� Sob Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé